Hola a todos, hoy voy a compartir con vosotros lo que hacemos en un día durante mi curso de profesora de yoga en Goa. No podía grabar todo el tiempo porque también quería concentrarme y estar presente durante las clases, así que solo grabé un poquito de cada clase. Espero que disfrutéis el vídeo y vamos a comenzar el día. Normalmente nos levantamos a las 6 o a las 6 y media y la primera clase comienza a las 7 de la mañana. Hoy tenemos una hora y media de astanga yoga. Para mí esta clase es bastante intensa a primera hora de la mañana, pero también súper energizante. ¡Suscríbete al canal! Por supuesto, lo más importante después de cada clase de yoga es Dumbarsen Shavasana. Y luego vamos a desayunar. La siguiente clase es filosofía de yoga. Esta vez aprendimos sobre los chakras. Y ahí se va a hacer con el fuego. En el centro de la naturaleza de Saskatchewan es Dumbarsen Shavasana. Lo que pasó hace un momento antes. Ahí está el usuario de cámara. Entre cada clase normalmente tenemos 10 o 15 minutos de descanso y esto pasa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé los palabras. Uh-huh. Ah-huh. Hany, hany, Wab, bap, bap, bap. Vamos a ver. Vamos a ver. Dada, 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 Heard it by him before. Wanted a nice moth. And now he's the love machine. Na-na-ni, my dream. And we love it, grating, da-da-da-da-da, whoo! Do you wanna build a snowman? I don't wanna sing that song. Run to a fight. I hate fun. Antes de la comida tenemos ajustes en la que nos enseñan cómo corregir las posturas y luego practicamos cómo dar las clases. Tuvimos que crear nuestro propio flow para enseñar al resto de las chicas en nuestro examen final. Así que nos dieron un par de horas durante la semana para practicarlo. Entonces, a ver si no, ¡Hala, chau! ¡Hala, chau! ¡Hala, chau! ¡Hala, chau! ¡Hala, chau! Después de la comida tenemos clase de anatomía. Y luego la última clase del día antes de la meditación es Vinyasa Yoga que me encanta y es mi estilo favorito. Ahora vamos a hacer la escorpión. ¡Chai Paws! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!